Dentro de tantos cierres que estamos presentando en este y en los últimos programas, se viene el del Rosa Guarú. Momentos de mucha emoción se vivieron en el acto de cierre del ciclo electivo en el Jardín Maternal Rosa Guarú, cuyas imágenes estamos compartiendo y agradecemos la invitación. Momento de balance para un ciclo que culmina, en el que se trabajó sin bajar los brazos, pero sin perder de vista el objetivo de brindar amor. Viendo los rostros de los pequeñitos que dejan las aulas de este jardín, su segundo hogar, con vistas a nuevos horizontes educativos. Momento también de reflexión, porque el 2018 fue una apuesta a la superación, a seguir creciendo, a continuar con la maravillosa tarea de enseñar jugando pero con mucho amor. Momento de agradecer por cada momento vivido junto a estos niños, por cada alegría, por permitir a Rosa Guarú ser parte de la familia de cada uno de sus jardineritos. Emociones, alegrías, cantos, bailes y representaciones navideñas formaron parte de este acto de cierre del ciclo 2018.